La cerveza, avanzamos y se hace primero Pagando, pasó la vida, un mar recorriendo el mundo Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada Por mí la vida es un sueño Yo pongo cuando yo quiero, comiendo soy muy sincero Soy monas, camiones, y vuelas de marco en puerto Yo soy que la vida es un sueño Y en fin que también es un sueño Pero un día que viene muy buena No voy a llevar de nada Hay que darle, no lo hay, no llueve La vida es un sueño La vida es un sueño Lo que pasó en este mundo No va a ser un sueño Queda Yo muerto, voy a llevar No va a ser un sueño Y de los temas tradicionales de la música para recordar Y para que la abrace y la abrace, sí señor Y no más Se veía que yo muera, no podría llevarme nada Hay que dar en el culo al chumper La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo No va a ser el muerto que hay Y de muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra Y otro tema para que la siga bailando Siga disfrutando esa noche Y abrace, abrace, sí señor Y no más Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir tu cama De domingo, de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa Que el tuyo se marchó Por la ventana Y se encontró un lugar Entró en gran cama Y te has pintado Y te has pintado Una sonrisa de carril Y te has colgado Sobre el de regalón De aquel vestido Que nunca estrenaste Tu estrenazón Y sales a la calle Buscando amor ¡Vamos! ¡Vamos! Te llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó un tronido y abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Y dices que el amor igual que llega pasa Y el suyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de cariño Y te has confiado lo que te regaló Todo el vestido que nunca estrenaste Tu estrenazón Y sales a la calle Buscando amor Te buscaciné a noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!